El Pit Bull Terrier americano es una raza de perro, originaria de Estados Unidos, que suegió a partir de los Bull and Terriers, importados desde el Reino Unido en el siglo XIX. Su esperanza de vida es de 12 a 17 años. Se utilizaban como perros de pelea hasta que estos eventos fueron prohibidos en 1976. Actualmente son criados como mascotas y atletas en deportes legales, aunque sigue siendo la raza predilecta en las peleas de perros, ahora realizadas de forma clandestina. Los Pit Bull Terriers pueden mostrar agresión hacia otros perros y animales si no se les da la educación adecuada, como cualquier otra raza este hecho, junto con la fuerza de los Pit Bull Terriers y su determinación, debe tomarse en cuenta cuando se piensa tener un Pit Bull Terrier.